Buenas tardes, buenas tardes mi gente de YouTube, bendiciones para todos. La tía por aquí comiendo, Daisy. Buenas tardes, buenas tardes mi amiguita. ¿Cómo es tu nombre? Lucy. Ah, tenemos por aquí nuestra amiga Susy que llegó de Estados Unidos. Y esta, la invitamos a que viniera a probar nuestro querido famoso mofongo de Alexa en moca. Para aquí está Filosita. A buen tiempo, amigo. Grupo de YouTube. Y para el grupo de WhatsApp también, Filón. Para los de WhatsApp. ¿Estamos en WhatsApp? Buen provecho. Para YouTube y WhatsApp. No lo puse. Buen provecho. Buen provecho. Ven aquí a aprovechar, acompañarme. Está riquísimo. Mofongo Alexa en moca. Mofongo los ojos, yo con la boca. Bendiciones para todos y todos. Rico mofongo. Esto es lo máximo por aquí. Venía a comer. Ya saben. Rico, rico. Mofongo Alexa en moca. Esperamos que la amiga Lucy la pase bien. Gracias. La pase bien con nosotras aquí. En nuestro país. Que disfrute esta estadía, Lucy. La pase bien con tu amiga Daisy. Ruthie. Ruthie, ah. Ah, es rutina. Ja, 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 ja. Glutin. Ok. Ya saben, estamos comiendo. Nada más voy a grabar un poquito porque se me enfría mucho. Rico, rico. Mofongo Alexa en moca. Moca Santiago. Nos vemos. Moca, es para allá moca.